Papi y yo, nos vamos a cenar fuera. Pórtate bien, no hagas ninguna travesura. ¡Ay, que os lo paséis muy bien! ¡La casa para mi sola! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a ver mi película favorita. ¡La dama y el vagabundo! ¡Oh, pero qué bonita! ¡Qué romántica! ¡Vaya, ahora me ha entrado hambre! ¡Lo tengo! ¡Una pizza! ¡Hola, señor pizzero! ¡Hola, dígame! ¡Quería una pizza! ¡Una pizza con mucho jamón! ¡Ya está aquí! ¿Quién tiene su pizza? ¿Dónde yo la dejo? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí la tiene! ¡Gracias, señor! ¡Adiós, adiós! ¡Qué rica! ¡Lama, ya estamos aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya bronca me va a caer! ¡Hola, mami! ¿Por qué te estás relamiendo tanto? ¡Has pedido una pizza! ¡Pero los perros no comen pizza! ¡Estaba rica!